Hay una confusión en el uso de las encuestas como material estratégico, que muchos políticos piensan que en la información que trae la encuesta ya está la estrategia. Imagino que ustedes han tenido como expertos en esta área problemas en ese sentido, de que la encuesta por sí sola no define una estrategia, sino es la materia prima para construirla. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes para mantener en el sendero al político, que a veces es el que paga la encuesta y la recibe primero que el asesor? Aquí pasa eso. Aquí no sabemos, no son países, pero aquí... Hay algunos políticos que pagan la encuesta, la reciben, la tienen y se la niegan al asesor. ¿Cuál es la experiencia de ustedes en esa materia? Bueno, te voy a explicar mi caso. En el caso nuestro, yo creo que la valoración del escenario que está explicando Ricardo, es importante no hacer una encuesta así como a quién está más cerca de la población o qué partido tiene más posicionamiento. La valoración que nosotros hablamos para armar la estrategia de Campana es todo un análisis de coyuntura, análisis de temas, no solamente candidatos ni preferencias, sino que es un análisis sociológico para que tenga efecto la estrategia. Y las encuestas realmente solo sirven para hacer la estrategia, o sea, la encuesta previa. Y te digo, una investigación de esa naturaleza, estamos hablando de analizar provincia por provincia. Normalmente vemos encuestas de 1.200 muestras de país que te dicen preferencias, pero para estrategia no te funciona. Para estrategia es analizar bien el escenario porque si no vas a cometer errores. Así es que eso es una cuestión más compleja. Pero yo me imagino que para un candidato, sobre todo cuando se está postulando al puesto presidencial, tiene que haber ahí un pulso fuerte porque muchas veces puede venir con conceptos muy claros de lo que quiera hacer, pero no debe estar lo correcto siempre. O sea, va a haber confusiones porque no tiene la formación que ustedes tienen. ¿Cómo hacen esa negociación? Bueno, a ver, la primera cuestión, digamos, es que la experiencia es que si alguien va a buscar, digamos, un consultor, en términos generales es porque realmente quiere escuchar, enterarse de la verdad, digamos, y escuchar recomendaciones. Efectivamente, digamos, no todos lo hacen, digamos, hay algunos que suponen que ellos lo saben todo y que la encuesta, bueno, casi que forma parte, digamos, de la liturgia. Bueno, hay que contratar una encuesta y hay que tener un consultorio, pero no para prestarle atención. Bueno, de manera que un poco el padre de la consultoría política en el mundial, Joseph Napolitan, que murió en noviembre pasado, uno de los consejos que daba es si no siguen su consejo, renuncie, ¿no? Porque es como, si no, digamos, es solo ayudar al error y persistir en una especie de camino que primero se abrió un poquito y después se abrió muchísimo más. De manera que es un tema de personalidad, digamos, y de plantear de entrada cuáles van a ser los términos en que se va a trabajar. Bueno... Regularmente, los candidatos, los pretendientes a la presidencia de la República son personas con características de personalidad fuertes, dominantes, que quieren imponerse. Aquí en República Dominicana es la única experiencia que conozco. Los candidatos quieren ser los estrategas. La generalidad creen que están dotados para hacer su propia estrategia y contratan a los consultores como una especie de audiencia de su propia visión. ¿No han tenido ustedes experiencia de un candidato que se crea lo suficientemente dotado como para entender que él es el genio de la metro en materia estratégica? Pues mira, yo te digo que eso se da seguido, seguido, seguido y seguido. Bueno, normalmente los candidatos cuando son nombrados adquieren un poder un poder que no les deja ver el enfoque estratégico de la campaña. Normalmente el candidato, a mi juicio, solo debe hacer su papel de candidato. Sí es responsable de las decisiones estratégicas en el comité estratégico, pero no de la conducción operativa de la campaña. Para eso está el jefe de campaña y la estructura de la gente que sabe el tema. Los candidatos tienen que estar con la gente, con la población, y su tiempo es tan corto y tan especial que lo necesitan hacer, ¿cómo se llama? Con los ciudadanos, porque ahí está el voto. Pero sí, cuando el candidato se mete a manejar la estrategia, el consultor lo hacen a un lado, entonces solamente es una figura como para justificar que hay un equipo de campaña y hay una estrategia de campaña. Pero entonces, imagino, entre lo que dice el señor Fara, que queda del consultor decir, bueno, si mi trabajo aquí no está apreciado, pues yo simplemente me retiro. Exactamente. Así que yo las campañas que he visto perder candidatos, cuando se les dice esto es así, porque así lo dicta la estrategia, esto es así porque lo dicta la investigación, y no es en caso, van al fracaso. Dicen que cuando todo queda por escrito es muchísimo mejor. En todos los planes de marketing que se realizan, ¿qué documento por escrito se trabaja igual en la política? O sea, es el mismo planteamiento, eso pasa por escrito y eso se supone que son las estrategias que debe llevarse todo el equipo? Y digamos que en general la mayor parte de los consultores trabajamos de esa forma, ¿no? Porque las palabras se las lleva el bien, ¿no? Y después estamos en una reunión donde todos supuestamente entendimos algo y después cuando salimos entendíamos cinco o seis cosas. Y después se dice, no me lo dijiste. No se lo escribí. No se lo escribí. Mira, ni que tú dijiste otra cosa. Y un punto más. A mi juicio la estrategia debe estar escrita de principio a fin de la campaña, en todas sus fases. No solamente la estrategia inicial de arranque, por decirlo así, toda la estrategia operativa debe estar diseñada. Porque cada plan de acción que justifica la estrategia tiene que estar en su justa dimensión del tiempo que le corresponde. Entonces las campañas no se pueden improvisar y ese es el tema. Candidatos y partidos políticos que improvisan las campañas van al fracaso. Hay un vicio muy latinoamericano.